Bueno, y ahí escuchamos nuestro separador, vamos a hablar de teatro, como hacemos usualmente acá en Cinefilia, en nuestro primer bloque del día, y vamos a hablar de una obra musical de Waterloo, que, a ver, siempre hago esto, mire, me he olvidado de sacarlo, ahí está, Waterloo Summer Night Club, ahí, ahí creo que se ve bien, perfecto, siempre es el problema de la luz, y que se pueda ver musical, que está en la calle Corrientes en este momento, y vamos a hablar con dos de sus protagonistas, con Nasa Moresi y Aitana Salvia. Nasa, Aitana, buenas tardes, Javier Lucia, acá desde el piso de Cinefilia, ¿cómo están? Muy bien. Buenas, 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 ¿todo bien? ¿Todo bien? Andamos muy bien, muy bien. ¿Todo bien por acá? Gracias por este rato acá con Cinefilia para hablar de temporadas musicales, podríamos decir, en Buenos Aires, ¿no? Se está llenando, Calle Corrientes y aledaños, no solo la Calle Corrientes, y están teniendo más que buena repercusión. Y acá, en este caso, este Waterloo vuelve otra vez, tenemos Mamma Mía por un lado, y tenemos Waterloo. ¿Por qué hago la alusión? Porque Ava es como el hilo conductor, de alguna manera, de estos dos musicales. ¿Cómo llegaron cada uno de ustedes, Nasa, Aitana, para ser parte de este Waterloo? Nasa, ¿querés contar vos? ¿Quién empieza? Bueno, dale. Bueno, yo audicioné, digamos, de una convocatoria online, que en una página de Instagram, digamos, que decía, hay audiciones abiertas para un musical, que viene de la mano con música de Ava, esto que lo otro. Y nada, mandé el video, me citaron para la audición presencial, y de ahí fui como pasando etapas hasta que, bueno, de golpe, terminé quedando, digamos. Pero eso, como cualquier mortal, digamos. Como cualquier mortal. ¿Aitana? Lo mismo, exactamente lo mismo. Vi la convocatoria online, y nada, me anoté, pasé, mandé el video que pedían, pasé a la audición presencial, y después son filtros, viste, ahí en la etapa presencial tenés danza, después tenés canto, y después tenés como... Particularmente fuimos Nasa, Cristian, que es Galo, y yo nos llamaron a parte después para ver un poco el tema de la química. A Nasa le pidieron que haga todo el tema del Black Queen, que ahora solamente quiere contar ella. Pero nada, fue ahí que más o menos dijimos, sube, me parece que está pasando algo. Y bueno, efectivamente después nos dijeron que ahí, en ese mismo momento, que habíamos quedado. Y a ver... Claro, o sea, nosotros... Perdón, si era eso, como fuimos a una audición que estaban buscando teóricamente más el cuerpo de baile, ensamble, qué sé yo, y de golpe a nosotres, a nosotras dos y a Cristian, nos llaman a parte y nos dicen, mira, queremos ver cómo están para ser un personaje. Esas son como los distintos roles que se compren por ahí dentro de un musical, ¿no? Están como los personajes, está el ensamble, las cosas que se ven en escenario, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que ahí cambia un poco la visión, tienen que estar como más tú, 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 todo bien correcto, porque es como el cuerpo, y los personajes por ahí son los que tienen otro recorrido, como que pueden encontrarlo. Y ahí fue la particularidad que me dijeron, mira, hay uno de los personajes que queremos que sea una drag queen, y sabemos que vos sos drag, yo soy drag. Entonces, queríamos probar qué onda con eso. Y yo me volví loca, justo le dije, me muero, tengo los tacos en el balsa, los voy a buscar, le dije. Y me fui corriendo. A buscar los tacos y me probaron ahí, haciendo drag, que para mí fue un loco, pidiendo que haga drag, que es algo que me vengo dedicando. Entonces, era como mezclar dos cosas que me gustan mucho, que son el teatro musical y el arte drag. Y bueno, nada, ahí, como contaba Aitu también, después de un ratito, fueron como pasando etapas, digamos, donde iban como seleccionando algunos que daban, y venían diciendo nuestro número, nuestro número, hasta que al final me dijeron, bueno, bienvenidos, son parte de Waterloo. Fue reservado. O sea, que ustedes no iban tratando de pensar qué personaje del musical querían ser, o sí, pero no sabían qué iba a darse. Claro, en realidad tampoco teníamos data. O sea, en la convocatoria es lo que contaba Nasa, no especificaba personajes, era más que nada como, se daba a entender que buscaban para ensamble. Para ensamble, claro. O sea, no decía específicamente eso, pero uno entiende por convocatoria. Y bueno, y después resulta que a nosotras dos y a Cristian nos dijeron, che, la verdad que nos gustan para personaje, los queremos probar. Y bueno, y ahí nos probaron. Pero fue increíble, fue una locura. Y a ver, ¿cómo es Nasa? Si no me equivoco, vos sos de Santa Fe. Algunas cuestiones de los comienzos, los primeros pasos en esto del arte empezaron ahí, pero bueno, de repente esta posibilidad de mostrarte en Buenos Aires. Lo mismo un poco para Aitana, porque es la primera vez, me parece, ¿no? Ahí ver cartel, tu cartel, tu nombre, tu figura en la calle Corrientes. ¿Cómo fue para eso? Digo, para alguien que viene de alguna manera del interior, para alguien que no viene del interior, pero también es verse reflejado en un sueño. Sí, bueno, yo soy de Santa Fe, sí, ahí viví la mayor parte de mi vida. Hace un tiempo vine a Capital a estudiar teatro musical y después volví a Santa Fe y ahora vuelvo un poco más grande y ya con otro recorrido. Allá también hice teatro musical en Santa Fe, resarpado, también trabajé mucho de docente de teatro musical, o sea que seguí en la misma rama, pero bueno, lo que te ofrece, que yo realmente lo digo a mi pesar, porque me parece que el arte debería ser más federal y de verdad es realmente lo que pasa acá en Capital es muy zarpado en comparación a lo que pasa en el interior, digamos, la cantidad de oportunidades, gente que apuesta a muchos proyectos con mucha producción, mucha gente atrás, o sea, con el equipo que estamos con Waterloo, somos un montón, un montón de gente que yo me siento remis cuidada, un montón de manos y ojos que nos están ahí asistiendo y real en el interior pasa, pero no tanto. Entonces para mí es como, wow, volví con otra cabeza más grande, ya un poco más conociendo la ciudad, ya había vivido acá, no es que me agarra de sorpresa, entonces fue como, nada, eso, es decir, un par de meses y al toque ya audicioné, ya quedé y ahora en la calle corriente, está mi cara, él como, wow, y eso, es una gran oportunidad para hablar de esto, ¿no? De que en todo el país hay mucha gente con mucho talento y con muchas ganas de, nada, de hacer, que solamente por ahí falta ahí como más voluntad de que se federalice, digamos, o sea, con su talento, la... A ver ahí, porque te estábamos perdiendo. ¿Alguna posibilidad de que Dios deje de atender en Buenos Aires, que es lo que se dice en general, no siempre, que vaya un poquitito para todo el resto del lugar? Aitana. Sí, yo en mi caso, bueno, yo ya soy de Capital, pero sí es mi primer trabajo así como muy importante, el teatro comercial, que es bueno, es lo que apuntaba, y uno siempre piensa, bueno, me formo, audiciono, siempre van a dar más no que sí, pero que haya llegado el sí tanto, o sea, creo que es muy rápido como sucedió, y como que me costó, hasta que no estrenamos, yo seguía en un medio, en un proceso como que estaba ya más amoldada del grupo y todo, pero como que internamente no terminaba, viste, como de caer la ficha de, che, pará, mi cara está en la puerta del Metropolitan, vino mucha gente grosa a vernos en diferentes funciones, sea la de prensa o sea en otras funciones, entonces como que de repente, viste, que en la puerta te feliciten, y es como, che, pará, yo te veía vos en la televisión, me estás felicitando a mí, no entiendo nada, es realmente una locura, sí, no, es que es tremendo, me pasó con Caro Ibarra y con Dani Martins, estaban ahí en la puerta, a él no le llegué a saludar, pero la vi a ella, y es como, yo los veía cuando era chiquita en el Zapping Zone, viste, como que no, es, es tremendo, es, me explota el cerebro de pensarlo nada más, pero sí, y esto que hablaba Nasa de las oportunidades, la verdad que Loli Miraglia de SDO y Nico Sorribas, el director de Waterloo, la verdad que, y bueno, y todo el equipo, ¿no? Pero que creo que ellos son como los que toman más la decisión en el momento de elegir, la verdad que ya les agradecí, vuelvo a agradecer acá públicamente, gracias, gracias, porque no suele pasar mucho que se den oportunidades de esta magnitud, sobre todo para llevar adelante y ser la cara de un proyecto del tamaño que es Waterloo, que generalmente, viste, se suelen tomar figuras, bueno, nosotros igual tenemos figuras súper conocidas y talentosísimas, que son Tarominech, Lucas Espadafora, y bueno, Bruno Cochia, que es, Cochia, perdón, que es del rubro, ya ha trabajado bastante, pero que de repente también nos den la posibilidad a nosotras con Nasa y a Cris de poder llevar a cabo una historia, la verdad que es súper importante y se agradece muchísimo. Sí, totalmente, porque es todo un semillero, me parece, y más que nada también el musical, la comedia musical, digo, porque es la formación, esto es una opinión mía, no solo mía, digo, muchos pensamos así también, pero es la formación casi total de un artista, porque tienen que actuar, tienen que cantar, tienen que bailar, tiene que estar todo más o menos armónico, debería tratar de estar todo en el mismo momento, ir por los mismos carriles a pesar de que todo es así, ¿no? Pero, digo, me parece que desde ese lugar, que gente joven tenga la posibilidad, pueda subirse a un escenario, empezar a pisar fuerte en el escenario, digo, con el tiempo que se necesita también, es algo para celebrar, como es para celebrar este Waterloo con las canciones de ABBA, que ya son también un hit, irrompibles, están en la cabeza de todo el mundo, los espectadores, por lo menos eso pasó y supongo que sucederá siempre cuando yo asistí a la función, todo el mundo celebrando las canciones, cantando, haciendo coro, digo, eso también para ustedes debe ser toda una experiencia, ver qué pasa y cómo transmite y cómo siente el espectador lo que están haciendo ustedes. Sí, sí. Sí, absolutamente. A mí me pasa, en particular en un momento cuando está por empezar la canción, que en inglés se llama Gimmy, en español Dame, 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 que tiene ese tirirín, tirirín, cuando lo escuchas es primero, y que bueno, ahí como que es la primera imagen en la obra donde como que se abre este boliche donde sucede toda la historia, que se prende la bola de espejos y empieza la música y la gente dice, wow, siempre grita porque es maravilloso ese momento, y es como, wow, sí, vos estás, o sea, esto es tipo, está trascendido en el tiempo, realmente es como mítica esa melodía, viste, como esas canciones que la conoce, sí o sí, esa melodía muy, muy, muy icónica, digamos, a mí me esplacha, cada vez que lo hacemos, estoy tipo, en la pata, porque yo no estoy en escena en esos días. Sí, es un himno, ese tema particularmente de Abba lo conoce todo el mundo, yo creo que hasta los más pequeños, a mí me pasó que me vino a ver, eso también es lo lindo de Abba, que además de ser fiesta, es muy como, es para todas las generaciones, creo yo, o sea, inclusive las que vienen ahora, a mí me vino a ver mi hijado que cumplió los seis años el otro día, y yo le decía a ver cómo es, y cantaba, o sea, que digo, ya de repente le estamos, y también se fue cantando Waterloo, o sea, como que, de repente es como inculcar también eso que para mí Abba tiene que ser sí o sí inmortal, o sea, sí o para siempre. Totalmente, sí, sí ha atravesado todas las generaciones, le contamos un poquito para los que no vieron en este boliche un verano, una chica que ha sido dejada y no quiere salir de la casa y no quiere volver a la actividad de la vida de alguna manera, impulsada por su amiga, el personaje de Aitana, Moira, la lleva, la arrastra y en ese boliche conoce a alguien y entonces las idas y vueltas del verano, lo que significa eso de volver a ver si la volvemos a ver o lo volvemos a ver, sí o no, y qué pasa con eso, pero además en el boliche esta idea del legado, que la que lleva las riendas del boliche va a dejar su puesto y va a haber una especie de concurso también para ver quién se queda con el cetro. Bueno, esas dos cosas de alguna manera se aunan en este Waterloo, obviamente quien lleva las riendas en el boliche es Nasa y bueno, todo lo que significa eso, digo, a ver, Nasa con tu personaje, ¿no? No, porque sabés, supongo que lo tenías en mente antes, que es así como una tormenta ni bien entra y que se lleva todo por delante y que eso al público un poco ya lo tenés como ganado, pero también después hay que hacer todo el trabajo porque vos dijiste soy drag, pero bueno, acá estás haciendo un personaje también, que puede ser drag o puede no serlo, pero también hay que ponerse, poner ahí y tratar de ganarse al público aunque ya lo tengas un poquito ganado, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? Sí, absolutamente, es que justamente para mí ese era el desafío, ¿no? Porque para mí el espacio del arte drag es un espacio súper experimental que muchas veces se vive en la fiesta, en los boliches, en otro tipo de lugares que son escenarios pero no son teatro, digamos, con micrófono y todo, ¿no? Como, bueno, entonces era como mezclar estos dos mundillos y sí también me ha pasado de que yo en mi carrera drag, digamos, he hecho esto de hostear, se dice hostear como cuando estás adelante una noche manejando ahí y hablando con el público de vuelta, entonces yo creo que un poco de eso lo tomé porque mi personaje en la obra un poco es la dueña del lugar y está explicando y está contándole a la gente en escena y a la gente del público, como que tiene un poco de eso del arte drag de por sí, o sea, que yo sé que mi recorrido como drag me ayudó a construir este personaje, pero de un personaje obviamente hay un montón de cosas que son de Lady M, que es el personaje, hay cosas que son mías porque yo soy su intérprete obviamente, pero bueno, como que tengo delimitado un lugar y sé que igual, como es un personaje drag, es súper, puede hacer lo que quiera, aparte que justo es la dueña, en vez de que ella pone las reglas de todo, también a mí me parece que el drag muchas veces funciona ha parecido a lo que, como el payaso que se pone una nariz y se anima a hacer todas las tonterías o lo que sea, bueno, para mí el drag lo vivo desde ese lugar, como me pongo una máscara que es todo este montaje increíble para transformarme en una superheroína y hacer una diosa, ¿me entendés? Yo acá decido yo, entonces para mí el personaje aún sigue conservando eso del drag, entonces a mí me da mucha rienda para mandarme a hacer lo que quiera como una tormenta y arrasar porque yo me siento así, o sea, yo me siento que entro galopando, pero así, o sea, es maravilloso para mí el personaje. Totalmente, y Aitana, a ver, porque tu personaje no es que sea una descreída del amor, pero la tiene como un poco más clara, quiere mover a esta amiga, ¿no? del lugar, sacarla de esa cosa de victimización permanente, de dónde estará, qué estará haciendo, por qué no me contesta, por qué no me sabe, porque nada, el tuyo está puesto en otro lugar, lo que pasa es que uno puede racionalizar mucho, pero de repente también las cosas pasan y ahí hay toda una construcción, ¿no? que también llevas adelante con Cristian Ceballos haciendo el galo, donde se ve la formación de la pareja de hasta dónde mido, qué es lo que hago con esto, quién te crees que sos, el otro, porque además se la da como del galante, la tengo y entonces ahí está la reticencia de hasta dónde voy, yo digo toda una construcción también, digo todas estas cosas porque también a veces se piensa que el musical, bueno, son las canciones, vamos, superficial y nada más, pero digo, hay una historia que sustenta esto, hay además un montón de cosas y hay personajes que van haciendo un arco dramático también y que van llevando adelante sus propias historias, entonces, vos con Aitana, ¿cómo fue toda esa construcción? En realidad sí, fue todo un proceso, yo le mandaba muchos mensajes a Nico, el director, porque también es verdad que fue mutando mucho, tuvimos tres meses de ensayo, entonces fue como que si bien la historia se mantuvo, hay cositas que fueron mutando, por el principio ensayábamos de alguna forma y de repente o Nico como director decía, che, esto me parece que no va, o yo mismo puedo decir, che, creo que no siento que sea por acá, entonces también es un día de vuelta que tiene un poco de lindo eso, digamos, de que nos hayan dado el espacio también a nosotros de poder aportar nuestra opinión, digamos, ¿no? Obviamente sin cambiar ni decir, che, esto va a ser así. Así que fue mutando bastante, yo me acuerdo que el primer día me parece, no, el primer día el backstory de cada personaje y lo que nosotros pensábamos, habiendo leído, hicimos una vez de lectura de guión y habiendo leído eso, ¿qué pensábamos nosotros de su backstory? Entonces eso también, si bien por ahí no se profundiza después en la obra porque no hay tiempo, sirve para uno como laburo de entender de dónde viene, por qué actúa y por qué dice las cosas que dice el personaje. Sí, sí. Y bueno, y en el caso de Moira, sí, es un poco esto, por ahí a comparación que decías de Emma, de la amiga, Emma por ahí es un poco más soñadora, viste, como medio ilusa, pero no ilusa mal, ¿no? Más romántica, más... Sí. Exacto, y Moira por ahí es un poco más a tierra, es más como, bueno, es esa amiga, viste, que si necesitas que te traiga para que veas la realidad, pum, 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 cachetazo, vamos. Vamos. Pero obviamente siempre es del amor. Sí, sí. Siempre es del amor porque también es eso, ¿no? Es como que creo que Emma, para Moira, es como donde se choca eso que ella quiere ser como bien a tierra como es y de repente se choca con su mejor amiga que es lo que, no sé si lo que más quiere en el mundo, pero la ama, o sea, es la mejor amiga, entonces de repente es no puedo, o sea, estás llorando, viste, estás mal, está bien, dale, a ver, te escucho de vuelta por el número 50. Claro. Entonces, nada, pero Moira es un poco de eso, es como un poco más a tierra y bueno, sí, después lo que pasa en el boliche se encuentra con una persona que, bueno, de repente también un poco hace que se choque con eso que ella creía de cómo es respecto al amor, tal vez. O bueno, el enamoramiento, yo ahí no sé si llamarle amor en ese caso. Claro, no, no, obvio. Pero, o bueno, viste, como, qué sé yo, soltarse un poco más en ese sentido. Totalmente. Pero bueno, sí, fue todo un proceso de cambios, idas y vueltas. Todo esto que más o menos contamos a través de los personajes, de la IDM, de Moira, bueno, y de los demás chicos con los que ellos se cruzan en esa noche de boliche, es todo esto con las canciones de Abba que cuentan y cantan también un poco estas historias. Chicos, nada mejor que ustedes que son los que hacen, inviten a los oyentes a que vayan, obviamente. ¿Dónde, cuándo se puede ver Waterloo? ¿Quién lo dice? ¿Quién invita? ¿Quién invita? Bueno, bueno. Bueno, voy yo. Estamos todos los martes a las 20.30 en el Metropolitan. Nos quedan dos funciones por lo pronto. O sea, este martes y una más. Y se terminó así, que no se lo pierdan. Realmente es un fiestón, es muy divertido, mucha buena música, buena gente. Tenemos unos compañeros que son talentosísimos, no saben lo que bailan, lo que cantan, lo que... Nada, todo. Es un flala, es luz, es toda una hermosura. Bueno, ya está, ya está hecha la invitación. La van a pasar bomba, se van a divertir, van a salir cantando, van a emocionarse. Todo eso acá, no más, los martes. Aprovechen, aprovechen que quedan dos funciones. Uno después nunca sabe, pero vieron que siempre dejamos para el último momento. Nasa, Aitana, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias por el espacio, un abrazo grande y bueno, les esperamos en el Metropolitan, a ver si vienen. Ahí estarán, ahí vayan al Metropolitan a ver Waterloo. Y nosotros nos vamos a ir con nuestra primera canción del día de hoy. Ahora suena en italiano, Il Mondo, el tema de Jimmy Fontana, que forma parte de la banda sonora del Divino Zamora.